Hoy, en una de mates, vamos a hablar del tiempo. Veamos la previsión meteorológica para el fin de semana. La presentadora nos dice que la probabilidad de que llueva el sábado es del 50% y que la probabilidad de que llueva el domingo es también del 50% y concluye, por tanto, que la posibilidad de que llueva el fin de semana es del 100%. Pero yo, que soy una persona optimista, prefiero verlo de otro modo y pensar que si la probabilidad de que no llueva el sábado es del 50% y la misma el domingo, entonces la probabilidad de que no llueva el fin de semana es del 100%. Por supuesto, estos dos razonamientos son erróneos, ya que las probabilidades, los porcentajes, no se pueden sumar. Pero entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llueva el fin de semana? Vamos a crear un modelo matemático. Esta caja representa al sábado y esta al domingo. Tenemos bolas blancas y negras. Las negras quieren decir que lloverá, las blancas que hará sol. Si quito una bola blanca, lloverá. Si quito una bola negra, hará sol. Veamos entonces qué puede ocurrir el fin de semana. Opción 1. Dos bolas negras, o sea, que lloverá los dos días. Opción 2. Una bola blanca y una negra, es decir, que hará sol el sábado y lloverá el domingo. Opción 3. Una bola negra y una blanca, es decir, que lloverá el sábado y hará sol el domingo. Y opción 4. Dos bolas blancas, hará sol los dos días. Es decir, que en tres de los cuatro casos lloverá. Luego la probabilidad de que llueva el fin de semana es del 75%. Conclusión. Lleva paraguas.